Oh, buenas, buenas, uy, no estoy calvo, no estoy calvo, no estoy calvo, me va creciendo, me va creciendo el pelo, lo que pasa es que con la iluminación, es que con la luz, tío, es que con la luz se ve fatal, tío, no está tan mal, no está tan mal en persona, eh, poco a poco, poco a poco vamos, vamos mejorando, vale, poco a poco vamos, vamos mejorando, bueno, bienvenidos, que tal, hoy vamos a continuar con el modo carrera en Madrid, hoy, no sé si vamos a acabar la temporada, yo creo que no, yo creo que no vamos a acabar la temporada, porque todavía queda bastante, sobre todo si avanzamos en Champions, eh, pero bueno, vamos a tener un episodio interesante, nos vamos a acercar a ese final, y bueno, dependiendo o no, estaremos un par de horitas, si vemos que está la temporada para terminar, pues igual, me animo y termino la temporada en el día de hoy, así que nada, eh, bienvenidos todos los que estáis aquí, gracias por estar aquí un día más, y vamos a comenzar. Lo primero de todo, lo vemos aquí ya, un mensaje, Dani, Carvajal, vendido, vale, eh, es una operación que cerramos en el directo anterior, pero que, bueno, tenía que oficializarse, ¿no? Y Carvajal ha aceptado irse a Stensi por 107 millones y medio, es una buena venta, y ya nos ocuparemos, bueno, ¿qué queréis? ¿Fichamos ahora el sustituto de Carvajal o esperamos? Mientras, pongo la música, aquí preparada, ¿qué hacemos? ¿Fichamos ya el sustituto de Carvajal o esperamos y ya lo ficharemos el próximo verano? ¿Cómo lo veis? ¿Cómo lo veis? Os voy leyendo en el chat, mientras, eh, voy avanzando unos días en el calendario. Pero, sustitutos para Carvajal, a ver, ¿opciones? Creo que tampoco hay muchísimas, ¿no? Yo creo que opciones, eh... O sea, ahora miramos, pero yo creo que opciones tampoco hay muchas. Yo creo que hay un candidato muy claro por encima del resto, y después, bueno, pues, alguno que podemos mirar, ¿no? Diferente, pero hay un jugador que no hemos utilizado todavía este año, que es el mejor lateral derecho del juego, y que se llama Trent Alexander-Arnold. Claro, es que yo creo que no quiero mirar más. Yo creo que el candidato es Trent Alexander-Arnold, es que no hay... no hay más. Yo creo que es candidato, ¿no? Yo creo que no hay... Además, a ver, ¿se puede mirar? Sí, podemos mirar, ¿no? Pero... A mí me parece bastante claro que Trent Alexander-Arnold debe ser nuestro lateral derecho. ¿Qué otras opciones hay? Porque a Ricardo Pereira, por ejemplo, lo descartamos, que lo tenemos en Chelsea. A Sraff Hakimi lo descartamos, que lo tenemos en el Inter. A Aaron Wan-Bissaka lo descartamos, que lo tenemos en el Arsenal. Es que creo que no hay más opciones. Hey, Dar, ¿qué tal? ¿Qué tal, Sevillano? Uy, se ha acabado su suscripción, ¿eh? Uy, toca renovar, ¿no? Tocar renovar con el Prime. A ver, no, en serio, para el tema del lateral yo creo que no hay opciones. Arnold, Trent Alexander-Arnold, yo creo que no hay más. No sé si lo tenía en lista. Sí, sí lo tenía en lista. Bueno, pues ahí está Trent Alexander-Arnold, 90 y media, 23 años. Y a ver... Fist. Voy a buscarlo, pero vamos, que... Ni de coña. Ni de coña, es que no se acerque, ni de coña, ni de coña. Bueno, es que ni siquiera llega a 82 a media, creo que es lo que pone aquí. Dex, no, a ver, Dex a futuro, sí, pero ahora no. ¿Cancelo? Por mirar, ¿eh? Por mirar. El 85 de media, es que queda muy lejos de... De Alexander-Arnold, es que no hay opciones, tío, es que no hay candidatos. No hay candidato, mira. Sé que con todos los fichajes estamos haciendo... ¡Ojo! Ahí se ve ya no había renovado la suscripción. ¡Qué crack, tío! Sé que con todos los fichajes últimos que estamos haciendo siempre hago una encuesta y os digo, pongo varias opciones. Y vosotros elegís. Pero es que aquí no hay opciones, es que no hay... No hay opciones. Lo único que se puede complicar es que ahora el Liverpool no me lo quiera vender. Es lo único que... Que puede complicar el fichaje de Trent Alexander-Arnold como lateral derecho. Y lo voy a fichar ya, lo voy a fichar ya por una cuestión de edad. Por una cuestión de que de aquí al final de temporada puede seguir creciendo y eso a nosotros no nos va a beneficiar. Porque sería más caro, va a ser más caro. Cuanto más tardemos en ficharlo, más va a costar. Así que vamos a ir a por él. Vamos a ir a por Trent Alexander-Arnold. Hola, saludos, Poliscou. Ojo, tres mesecitos ya, ¿no? Joder, qué rápido pasa el tiempo. Hasta he suspendido la oposición. Hostia, se fene chat, ¿eh? Hostia, se fene, en serio, ha suspendido, tío. Bueno, pues nada, pues habrá que venir aquí a los directos, que vas a tener más tiempo, ¿no? La verdad que no sé cómo funciona el tema de oposiciones. ¿Ahora tienes que esperar y te presentas en otra ocasión? ¿Cómo funciona eso? La verdad es que no tengo mucha idea. A ver, a Sports. No empecemos con los intercambios. ¿Por qué no me apetece? Comence el de la lucha. No empecemos con los intercambios porque no... No. Aquí no hay intercambio, ni hay nada que hablar. Y es un fichaje de 30 a Alexander-Arnold. 180 millones, prácticamente, es esto. Bueno, yo voy a ponerte 145 y vamos a ver por dónde nos sale Jurgen Klopp. Nos sale por la misma cantidad. Bueno, te subo a 150. Estamos hablando de 150 millones de un lateral derecho. De hecho, si Trenad-Arnold sale del Liverpool, será el defensa más caro de la historia. 160 se lo va a pensar. Bueno, dejemos que lo piense. A ver, dejemos que lo piense. Ya estamos ahí con la negociación abierta. Vale. Y ahora, ojo, porque vamos a debutar en la Champions, en las eliminatorias, evidentemente. Y vamos a enfrentarnos a la Juventus. A la Juventus... He dicho, ¿no? Sí, imagino que Cristiano sigue ahí. Así que, ojito a esto, ¿eh? Ojito a esto. Cristiano vuelve... No vuelve al Bernabéu, porque está ese partido de ida de los jugadores afuera. Pero vuelve a enfrentarse al Real Madrid. Buenhechas de menos a... Cafucas. Cafucas Vázquez, ¿eh? Yo eso de Lucafu no lo había visto, ¿eh? Yo lo conozco como Cafucas Vázquez. Si te quieres soplar, 180 millones. Sí, me quieres soplar 180 millones, prácticamente. Por 30 veces andarla. No, pero yo creo que es un buen fichaje, ¿eh? Creo que... Vale, se va a perder este partido de ida el señor Bernardo Silva. Y se lo va a perder porque arrastra una sanción de cuando estaba en el City. Arrastraba un partido de sanción de cuando estaba en el City. Pues no es el mejor momento ahora para quedarnos sin un extremo a derecha. Opciones. Mbappé vuelta a la derecha y Vinicius. Odegaard a la derecha y Aguar de media punta. Goretschka al medio y Odegaard a la derecha también. Substituto natural en Mason Greenwood. Pero vamos a optar por la opción que no hemos probado demasiado, pero que yo creo que puede funcionar. De tirar a Ortega a la derecha. Y poner a León Goretschka. Vamos a probar esto. Vamos a probar esto. ¿Convoca Kamavinga o qué? Voy a convocar a Kamavinga. Es que Greenwood es recién llegado. No sé cómo está el tema con Mason. Vamos a poner en la media punta, por supuesto, a Fede Valverde. No sé si ponerlo de media punta o... De inicio lo voy a poner de media punta. Si veo que va un poco perdido, lo cambio y lo pongo de... Como interior. Vale, apoyo básico. Tirar de una lesión de marcarse a Mbappé. Libertad de movimientos y referencia. Martin Odegaard. Vale, me parece correcto. Me parece correcto. Sí. Pues yo creo que estamos listos. Es que el Bajal que está vendido, pero evidentemente va a acabar la temporada con nosotros. Y confío en que haga una gran temporada. La Juve, la vemos ahí. Seismi en portería. Línea de tres para... Que era un botón, imagino. Niklas Sule y Giorgio Chiellini. Por delante, Bentancur, Artur. En bandas. Arco y Sorrent. Y Divo Corigi. Divo a la media punta. Y arriba, Morata y Cristiano Ronaldo. Un equipo un poco raro. El que nos presenta la Juve. Y un equipo al que tenemos que ganar sí o sí. Vamos a por ello, tío. ¿Por qué ha fichado a Silva? Pues porque... Era una de las opciones para el extremo derecho. Y la verdad que, desde que ha llegado, es un gran jugador. Está haciéndolo muy bien. Ya hemos confiado en Goretzka, William. Vini pues tendrá otros partidos. Aunque Vini ha tenido grandes partidos en la Champions. Ha tenido grandes partidos en la Champions en la primera temporada, Vinicius. Ya no va a jugar, ¿no? Pero... Al menos no de titular. Pero quizás la vuelta, no sé. O sea... Incluso en este partido. Si vemos que no está funcionando esto... Podríamos cambiarlo. Vamos a ver qué tal. Vamos a ver qué tal. Juega la bola León Goretzka. Abre rápido para Mbappé, que estaba en posición de fuera de juego. No ha pasado nada. Valverde. Con Goretzka. De nuevo fue de Valverde. Vuelve a León Goretzka. Tío de Smart Kejalan. Ha salido a cortar Zule y se la ha llevado. Qué once más raro tiene la Llobe, tío. Este es rarísimo, tío. ¿Quién defiende ahí? Dale, defiende, ¿no? Ya me dirás tú. Mira en Mbappé. Mira en Mbappé cómo sale. Mira en Mbappé cómo sale. Y ya pasa lo de siempre. Pasa lo de siempre a la simulación. Llega ahí al área. Se para. Empieza a retroceder. Y pierde el balón. A un pase de mierda. Te pone el centro, tío. Buen balón de la lámpara Valverde. Valverde a segundo. Palo Carabajal. Y Dani Carabajal. Justo no fuese a venderlo. Que marca el primer gol de esta eliminatoria. El primer gol fuera de casa. Importante. Importante. Sabéis que siempre es importante marcar fuera. Es que este gol ya condiciona mucho el partido. La eliminatoria. Qué bueno es ese gol de Carabajal. Y qué bueno es el centro de Fede Valverde. Que lo he visto solo en segundo. Muy bien, Fede Valverde. Muy bien, Fede. Ataca a la Juve. No. Cuento. Primeros minutos. Poca participación de Martín Odegaard. A ver si... Mira, ahora está entrando más en juego. Está entrando más en juego. Odegaard. La Paragorexia que se la lleva. Porexia el balón para Haaland a punto ha estado de llegar, eh. Pero se ha llegado... Gol. Mira, gol. Mira, gol. Ojo, ojo, ojo. Vamos a ver. Vamos a ver que ganan la espalda ahí. Ganan la espalda ahí. Cuidado, cuidado, cuidado. ¿Quién es el 17? Marco Llorente era. Deligroso Marco Llorente. Porata atrás con... Ojo, ojo, que salimos, eh. Ojo, que salimos. Valverde. Abre para Carvajal. Por dentro Odegaard y ahí está. Martín Odegaard se va a dar un defensor. Odegaard en la frontal buscado ahí. No sé si pase tiro. Pero ha cortado la defensa. Al momento creo que siendo superiores a la Juve. Está un dominio espectacular, pero creo que sí estamos siendo superiores a ellos. Valverde. Casemiro. Vamos a tener la última. Haaland. Haaland que pierde delante. Esule. Y nos vamos a ir al descanso con 0-1. La Juve no ha tirado. Nosotros dos tiros. Y una oportunidad de gol. Que ha sido gol de Dani Carvajal. Creo que... Creo que estamos bien. Me está gustando el partido de Valverde. Creo que Odegaard puede entrar un poco más en juego en la segunda parte. Pero... Vamos a ver. Mal pase de Mendy. Ha regalado el balón. Vuelve la Juve. Vivala. Con Cristiano Ronaldo. Estaba a buscar a Origi. Pero el pase no ha llegado. Y ojo que salimos ahora. Goretz que a buscar largo al mape. Ya lo ha hecho dos veces o tres. Y está funcionando. Ojo en mape. Se va de uno. Deja para Odegaard. De nuevo que le da el mape. Estaba en posición. Fuera de juego. Se ha equivocado. Se ha equivocado a golear. Valverde. Deja para Haaland. Haaland. Haaland no te lo pienses. Se lo ha pensado mucho. Lo ha dejado para Mbappé. Y el tiro lo ha salvado Cessny. Hemos tenido ya el segundo. Mbappé. Vamos a ver Mbappé qué hace. Se va el defensor. Vete dentro de área Mbappé. Mbappé que no sé qué estaba buscando. No se puede ir de todo el equipo contrario. Que es imposible. Es que eso no tiene que hacerlo. Yolente. Atrás con Bentancur. De nuevo Marcos Yolente. Tengo Bentancur. Toca para Pablo Dybala. Tancur con Dybala. Balón para Artur. Ojo Artur. Vamos a ver la Juve. Vale. Corta muy bien ahí. Rafael Varane. Valverde abre el largo para Mbappé. Mbappé está recibiendo siempre solo ahí. Tengo que tocar para Casemiro. Ojo. Vamos a ver Casemiro que no filtra. Pase. Recupera Valverde. Goretzka ahora no pase. Voy a intentar salir de la Juve. No estamos terminando bien la jugada. No estamos terminando bien la jugada. Por eso estamos llegando, llegando, llegando. Pero no estamos teniendo ocasiones. Valverde atrás con Vendy. De nuevo Fede Valverde. Y. Gira para Casemiro. De nuevo Fede Valverde por dentro. Con Haaland. Haaland que se va el defensor. Ahora sí Haaland que lo hace bien. Y que hace el segundo 0-2. Nos ponemos en Turín. Ya huele. Ya huele. Esto ya pinta bastante mejor. Esto ya parece que puede ser nuestro. Vamos a hacer cambios. No sé para qué he cambiado esto de Goretzka. Voy a sacar a... Vizios. Vizios a la izquierda. ¿Y a quién meto a la derecha? No, pregunta seria. ¿A quién meto a la derecha, tío? Es que no tengo a quién meter a alguien a la derecha. Al final tendría que haber dejado a Greenwood en el campo. Será a War. Y después no sé si sacar a Jovic. De todas las Haaland aquí de extremo. Uf. Haaland de extremo pierde muchísimo. Jovic ¿cuánto pierde? Jovic pierde 4. Pero es que Haaland pierde 7. Voy a dejar a Jovic aquí. Voy a dejar a Jovic de extremo derecho. Es una posición un poco rara para él. Si recordáis el año pasado Zidane lo puso una vez ahí. En un partido contra el Mallorca. No sé. Sin sentido. Vamos a ponerlo a tirar diagonales ahí a Luka Jovic. A ver si pasa nada. Y si no pues bueno. Estamos ya a 0-2 con ese gol de Haaland. Quedan 10 minutos. Tampoco queda mucho. Sin preocupaciones. A intentar mantener el resultado. Y bueno. Si Jovic engancha algo arriba. Pues eso que nos llevamos. Incluso mira. Te voy a decir más. Jovic. Quédate arriba. Voy a poner a Jovic que se queda arriba. Y el hecho de quedarse arriba va a hacer que se quede en una posición más centrada. Vale. Eso va a poder ayudar a que esté más cerca del delantero. Ojo ese balón de Valverde para Haaland. Gol de Haaland. 0-3. P de Valverde. Haaland. Espectáculo. Y a cuartos. Espectáculo y a cuartos. Y a cuartos porque ya esto no lo va a remontar la Juve. Es que ni de coña. Ni de coña. Tiene que marcarnos la Juve 3 en el Bernabéu. Porque aquí ahora no va a marcar, tío. Vamos a acabar con la portería 0. Chicos, chicos. Ha pitado el final. Yo creo que Marata se va a enfolar el juego. Si no, no lo habría pitado. Iba a meter todo el gafe. Con esa jugada. Pues 0-3 con un gol de Carabajal. Y con un doble de Erling Braut Haaland. Que lo fiché para estos partidos. Para ser decisivo la Champions. Y ahí está, tío. Ahí está. Este año los episodios de YouTube es un poco loco. Ya vas por el 38 en esta serie. Y no has completado ni dos temporadas. Ah, ya. Ya. Bueno, también hay que decir que los primeros episodios. Subía primero el directo. Después subía 13. 3 vídeos. Bueno, realmente era como subir. Otro episodio, sí. Sí, la verdad que no sé. Está un poco raro. Pero en YouTube, bueno. Lo suyo es que estéis aquí en directo en Twitch. Y si no, pues bueno. Pues que estéis suscritos aquí en Twitch. Y podáis ver los directos resubidos aquí en Twitch. Directamente. Si lo veis en YouTube. Pues bueno. Pues este año es claramente diferente. Pero ya lo expliqué. Para los ingresos que me estaban dando en YouTube. Pues me vengo a Twitch, tío. Porque igual los que sois aquí. Es que los que sois aquí suscriptores. No podríais ser miembros. Muchos no podríais ser miembros a lo mejor en YouTube. Porque en YouTube. Porque aquí en Twitch. Tenéis la posibilidad de Amazon Prime. Muchos de vosotros tenéis la posibilidad de que con Amazon Prime. Pues oye. Pues sois. Sois suscriptores y realmente no estáis pagando nada. Con vuestra propia suscripción de Amazon Prime que ya tenéis. Podéis suscribiros aquí. Y apoyarme a mí. YouTube no da esa posibilidad. Si YouTube tiene esa posibilidad. Pues igual me volvía a YouTube. No sé. Para mí sería más cómodo. No tendría que estar resubiendo los directos. Eso sí. No habría contenido diario. Porque quedarían los directos directamente resubidos ahí. Es un poco complejo el tema. 163 millones. Creo que yo había llegado a ofrecer 160. Voy a insistir ahora en 150 la verdad. 163. Vale. 160 y cerramos. De hecho yo creo que había ofrecido 160. Vale. 160 millones. Trent Alexander-Arnold. Bueno. No está mal. A mí Twitch me encanta. Lo único que me gusta es la política de que si no eres afiliado algunos directos no se pueden bajar. Es que eso es jodido. Es que eso es jodido, tío. Eso es jodido dentro de los servidores de Twitch. Para que no lo sepa, ¿vale? Pongo un poco en contexto. Los que son socios de Twitch. Los que son partners de Twitch. Pueden streamear en los servidores en los que se puede bajar siempre la calidad. Digamos que son unos servidores premium. ¿Vale? Vamos a explicarlo mejor. Hay como tres niveles. ¿Vale? Están los partners. Nivel más alto en Twitch. Están los afiliados. Y está cualquier usuario de Twitch que quiera hacer un streaming. Yo pertenezco a los afiliados. ¿Vale? Entonces. Existen unos servidores. Digamos unos servidores premium. Unos servidores. Los mejores servidores de Twitch, ¿no? En esos servidores. Puedes streamear. Y los viewers pueden poner la calidad que quieran. ¿Qué es lo que pasa? Que esos servidores son limitados. No todo el mundo puede hacer directo en esos servidores. Si eres partner, sí. Y después. Según bajan los niveles, ¿no? Los afiliados. Pues pueden hacer directo en esos servidores. Si están libres. Si hay servidores libres. Si no, pues tendrías que joder. Y lo mismo pasa con cualquier usuario que utilice Twitch. Y no sea ni partner ni afiliado, ¿no? Que tiene que esperar a que quede libre de los partners. Y quede libre de los afiliados. Es decir, que es casi imposible entrar en un servidor que te permita bajar calidad. Por eso que a veces, sobre todo los fines de semana. Que tengo que hacer streaming más gente. Pues es difícil pillar un servidor de estos que nos permita bajar calidad. Hoy no lo sé. Hoy os permite bajar la calidad. Hoy sí permite cambiar la calidad en directo. Permite. Pues eso, es un poco aleatorio. Es un poco aleatorio. Pero suele pasar eso, ¿no? Que los fines de semana cuesta más. Cuesta más. Porque entiendo que hay más gente haciendo streaming. Y hay menos servidores disponibles. Bueno. Contad esa historia que a la mitad de vosotros no os importa. Yo voy a continuar. Con un partido contra el Celta de vivo. A ver, calendario. Primero de todo. Pues tendremos al Celta. Después tendremos a Valencia en la Copa del Rey. Uf. Valencia en la Copa del Rey. Ojo. Ojo que ganamos 1-0 en casa. Que está todo por decidirlo. Hay que hacer rotaciones. Hay que hacer cambios en este partido contra el Celta. Y vamos a ver qué cambios nos podemos permitir. Porque veo a Mbappé cansado. Hombre, veo a Mbappé cansado. Mbappé tiene que descansar. Mbappé tiene que estar a tope para esa semifinal de Copa. Después 97 por aquí varán. 95 de Asimiro. 92 Odegaard. 92 Odegaard. Tiene que descansar. Y después 91 Dani Carvajal. Odriozola. Y ahí están los 3 cambios. No más de 3 cambios. Que si no el equipo se cae. Celta-Real Madrid. Con Vinicius. Aguar. Y Álvaro. Odriozola. Ganaremos al Celta. Embalaídos. Ganamos. Con un gol en el 90 de Josema Aguar. Increíble, tío. Increíble. No le veo sentido. Si no puedo bajar la calidad, a lo mejor lo consumo. Déjame verlo en modo bosaico pixelado. La verdad es que no. No entiendo muy bien por qué es eso, tío. No sé. No termino de entenderlo muy bien. Porque hay servidores en los que... Porque hay servidores premium, digamos, en los que sí puedes bajar la calidad del directo. Pero es que... O sea, bajarla, bajarla. O sea, subirla no vas a poder subirla. Respecto a la que está emitiendo el streamer. La verdad es que no lo entiendo. No, no lo entiendo. No lo entiendo. No lo entiendo, pero así son las cosas. Así son. Yo lo veo en 480, pero cuando no se puede cambiar de 1080, F. ¿Qué es eso? Es que hay mucha gente que no puede verlo. Hay gente que no puede verlo en 1080, por lo que sea, ¿no? Porque tiene una mala conexión a internet. Porque no tiene un buen móvil o un buen ordenador para ver el directo. Y oye, pues le viene bien que pueda bajarse la calidad. Le viene bien, no. Es necesario que pueda bajar la calidad porque si no lo puede... No puede ver el directo. Ya, y nosotros porque lo seguimos y así lo vemos. Pero si está en medio empezando a ver a alguien, ya. Ya, es complicado. Es complicado todo ese tema. Por suerte conseguí la afiliación rápido. Porque al principio, si no tienes nada, si eres un usuario de Twitch normal, es imposible que pilles un buen sector. Pero conseguimos la afiliación rápido. Y ahora para el partner, la verdad es que está bastante complicado. Para conseguir el partner de Twitch. Está bastante, bastante complicado. No recuerdo los requisitos, pero tenía que tener una media de espectadores bastante alta. Era difícil. No sé cuántos seguidores eran, pero... Pero no era fácil. No eran requisitos fáciles. Bueno, el partido contra el Valencia. Y en la semifinal de la Copa. Varane... Varane no está para jugar. De Ligue 93 de forma lo vamos a dejar. 93 de forma de Ligue. 91 Casemiro. Lo vamos a dejar, ¿vale? Y en el partido vamos a poner a André Lune, el portero de la Copa. No sé si lo puse en la ida. Pero lo voy a poner ahora en la vuelta. Más cambios. Pues mira, a War. Voy a quitar a War y voy a quitar a Vinicius, que han jugado antes los dos. Ponemos a Greenwood y a Kamavinga. A ver si pueden tener algunos minutos. Tampoco estamos aquí para regalar minutos. O sea, que nos estamos jugando a la final de Copa. Vale, simplemente lo he hecho, pero... En caso de que sean necesarios o... O de que esté muy controlado esto. Vamos en Mestalla. Ganamos 1-0 en casa. Así que un gol nuestro aquí ya obliga al Valencia a marcar 3. Y eso estaría muy bien. Hombre, al Valencia marcándome 3 goles. El Valencia que juega arriba con Pat Sondaka, ¿eh? Ojo a Pat Sondaka, que lo tuvimos, si no recuerdo mal, el año pasado en Granada. Y tiene a Luimo Boasantos. No tengo ni idea de quién es Luimo Boasantos. ¿Alguien sabe quién es Luimo Boasantos? Eh, jugamos de negro, ¿no? Sí, jugamos de negro y Mbappé, que ha estado a punto de marcar ahí. Sí, sí, sí. Dar la oportunidad es adiós, Guamangituke. Guamangituke, es verdad, tío. Tendría que haber salido cedido, tío. José Balón, que es bueno, ¿eh? Buen balón de Odegaard al espacio para Bernardo Silva. Atrás con Martín Odegaard. Y retrasando Casemiro. Casemiro busca el pase por dentro. Valverde, Valverde con Haaland. Salvaciles en el primero. El primero, el primero habría sido, habría sido la hostia porque Valencia habría estado forzado a marcar tres. No, a Vendí. Observando para el Valencia. Voy a Zaniolo. Y ahora es, no sé quién es. He perdido con los Borsales. Creo que será Maxi. Pero hemos despejado. Militao con Valverde. Valverde busca el largo a Mbappé. Mira Odegaard entrando por dentro. Odegaard. Dentro, los centros. Que se nos olvida. Odegaard que tira. Sale rechazado al disparo. Voy a intentar salir rápido a Valencia. Boa Santos. Gedes. La cambia para Zaniolo. Zaniolo. Por dentro con Boa Santos. Balón para Gedes. Ojo Gedes. Se llama el disparo. Militao. Y vamos a intentar salir nosotros ahora. Buen balón largo para Mbappé que está llegando a todas. Mbappé llega a todos esos balones. Pasa el córner. Aquí al remate. Pues ha rematado de Ligt, creo. Ligt creo que ha sido el que ha rematado, pero los disparos ha ido fuera. Recuperamos nosotros. Uf, ese balón al espacio de Militao. Era interesante. Era interesante cuanto menos. De por cierto, antes de eso he dicho Maxi Gwens. No, era Paxson Dacar. Que bueno. Buen robo ahí de Jaland en la presión. Odegar, que la aguanta. Deja por Mbappé en banda. Mbappé esperando la llegada de Mendy. Mendy. Mendy con los pies. Parece el de la vida real, tío. Y este Mendy ya tiene 88, 89 de media. Para que esté dando esos pases de mierda. Bueno. El Valencia no ha tirado. Nosotros hemos llegado. Pero no ha llegado a gol. Paxson Dacar nunca lo contuviste porque no te llegaba para ficharlo. Te tocó fichar a Wabangituka. Y creo que ha sido increíble que no te llegara. Ah, no llegué a fichar a Paxson Dacar. Es que me sonaba muchísimo que lo había fichado con Granada. Vale, vale, vale. Mendy está muerto. Mendy queda toda la zona. Mendy está muerto. 70 de forma Mendy. Pero si Mendy tiene una resistencia. Tiene un 96 de resistencia, claro. Es que solo se ha jugado por ese lado. Vamos a dejar a Mendy atrás. Vamos a dejar a Mendy atrás. Porque está muy cansado y necesita... Al menos un poco más. No quiero cambiar los descanso. Vale. Carabajal. Jugando para Mbappé. Mbappé la gira. Mbappé no, joder. Que Mbappé está en la otra banda. Que es esa hora venando Silva. Tío, tío. Esto es increíble hoy. Ahora vale espacio para Gede. Sale Militao. Atrás a Gallá. Gallá con el 19. ¿Quién es, tío? Grazic. Corta el balón ahí. Bernardo Silva. Vamos a intentar salir ahora. Lurin. Mando muy bien. Con De Ligt. Va al verde. Mando para Mendy. Este con... Que Mbappé ahora sí. Verde por dentro con Haaland. Va a sacar Semino. Bernardo Silva. Buen balón para Haaland. Que no va a llegar a jugar muy poco. Y ojo se pase. Ojo se pase. Atento Mbappé para probarla. Y salva. Tilesen otra vez. Que pesado. Mbappé al centro. Va, ya lo ha despejado. Despejado el Valencia. Mbappé de nuevo al centro. Fija Cilesen creo. Valverde con Bernardo. Salva la defensa del Valencia otra vez. Seguimos atacando, eh. Seguimos ahí. Carvajal dentro de área. Balón para Haaland. Te ha ido el control. Te ha ido el control, tío. Te ha ido el control. No, Militao ha parado a Oveves. Militao ha parado a Oveves. Y menos mal que ha parado a Oveves. Porque esto... Esto me está empezando a gustar poco, eh. Me está empezando a gustar muy poco. No, no, no. Quieto, quieto, quieto. Los cambios serán en la siguiente jugada y no en esta. Pues... Ya me dirás. Ya me dirás. ¿Qué hago? Vamos a sacar a... Alexander Zinchenko. Creo que lo voy a sacar también a Fernandinho. He editado de lateral. Porque los laterales están muy cansados. Todo elige está bastante cansado. El último cambio... Sacaba a Kamavinga. Pero no sé si sacar a Kamavinga es buena idea. No por falta de calidad de Kamavinga, eh. Mira, voy a hacer una cosa. Vamos a sacar a Mason Greenwood. Y Bernardo Silva va a jugar de media monta. Vamos a hacer esto. Vamos a hacer esto. Vale, Greenwood. Milita va a quedar detrás. Y Zinchenko que se queda detrás. Vamos a intentar asegurar el resultado. Que ya se ha mirado detrás también. Y vamos a intentar asegurar estos... Minutos. Hemos sido mejores que el Valencia todo el partido. Valencia no ha llegado en todo el partido. De hecho, esta es la primera llegada que salva Andri Looney. Valencia no ha llegado en todo el partido. No me apetece que el Valencia marque. Vale, despejamos. Va a correr para Valencia. Bueno, de momento no está rematando. Pero tanto insistir, tanto insistir, al final lo vamos a liar. Y lo vamos a liar. Deja a Matais el IJ. Y ahora sí que nos lo llevamos. Greenwood. Atrás con Fernandinho. Fernandinho con autoridad, eh. Elige con Valverde. Balón al espacio para Mbappé. Peque encara y pierde. Peque encara y pierde. Y ojo, eh. Ojo. Ahora se le ha salido máximo, eh. 22. Van para Guedes. Este no sé quién es. Daka. Atrás con Oscar. Daka. Vale, pierde. Y salimos a la contra. A ver si aprovechamos una. Porque al final esto acaba en empate. Tío, estaba entrando solo Bernardo Silva. ¿Por qué no se ponen centros, tío? Es que no entiendo. No entiendo. La Verde intentaba filtrar un pase. Cortaba la defensa. Y se acabó el partido. Empate a cero. Porque no somos capaces de poner un centro. Porque Fidel Senn también ha salvado un par de ellas. El resultado no es bueno. Pero nos permite... Bueno. No, no. El resultado no es bueno, tío. No es bueno, pero nos permite clasificarnos para la final de la Copa del Rey. Estaremos... ¡Gracias! 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 ¡Gracias!